Esta información salió anoche en los espacios de ESPN, aquí en México, a través de Fútbol Picante, y supuestamente menciona René Tobar que Maribel Domínguez, quien dirigía la selección mexicana femenil sub-20, habría sido separada del cuerpo técnico que está a unos días de viajar al Mundial de la Especialidad, que se celebrará en Costa Rica del 10 al 28 de agosto. Y es un caso, al parecer, de acoso hacia las jugadoras de esta selección. Y según diversas informaciones, la Federación Mexicana de Fútbol, que le llueve sobremojado y que sigue en una situación de crisis que viene desde hace muchos años, decidió que Maribel ya no será la entrenadora del equipo mexicano debido a una fuerte indisciplina y que al parecer sí es grave, por lo que les estoy mencionando desde el principio, la cual salió a la luz en las pasadas horas. El día jueves, o sea, hoy, hoy jueves, a partir de las 5 de la tarde, se dará a conocer oficialmente la baja de Maribel y quien toma su puesto al parecer es la entrenadora de la sub-17 femenil, Ana Galindo, que además estuvo dirigiendo a la sub-17 varonil en un torneo celebrado en Japón. Hay que recordar que esta selección femenil sub-20 estará en el grupo B, donde enfrentará a Alemania, Colombia y Nueva Zelanda, lo que al parecer es un grupo bien complicado. La crisis en las selecciones nacionales no terminó. Hay que recordar que Gerardo Torrado, exjugador de la selección mexicana de los Pumas de la UNAM y del Cruz Azul, era el director deportivo a nivel de selecciones nacionales, pero fue despedido por todo lo que implica en el mal manejo que hizo, pero pues ahí también es responsabilidad de varios que siguen teniendo el poder en la federación. Pero bueno, además de Luis Pérez, quien fracasó con el equipo sub-20 al quedar eliminados en cuartos de final frente a Guatemala en penales en el preolímpico y premundial celebrado en Honduras. Y bueno, pues esa es la situación que está pasando dentro de las selecciones nacionales, sobre todo de la selección femenil. Y sí se habla de situaciones de acoso, que eso ya lo estará confirmando. Esperemos que no lo estén tapando este John de Luisa, que hoy obviamente deja mucho que desear después de todo el desastre que han armado. Y verdad que trae la marca de Televisa, que también es una influencia muy negativa para el nivel futbolístico que tiene la selección mexicana y además acaparando por las transmisiones de las selecciones mexicanas. Bueno, pues vamos a estar al pendiente. Vamos a hacer una transmisión probablemente en la conferencia o ya después dado a conocer a través de John de Luisa. Les voy a explicar por qué. Porque es una selección que viene de calificar en el preolímpico a pesar de que haya perdido la final contra Estados Unidos, pero apenas por un gol. Y es que esta selección viene con una gran camada para el próximo mundial, que obviamente será por el 2027. Y trae jugadoras muy interesantes que no se pueden perder, que no se les permita su crecimiento. Y es que esta situación, al parecer que es grave, les puede provocar muchísimos problemas. Ojalá que si es Ana Galindo pueda ayudarles. Obviamente tienen que denunciarlo. Eso sí, no pueden quedarse calladas, no pueden mantener el silencio. Tienen que sacarlo para que en el mundial no sientan esa situación de guardarse todo este tipo de cosas y que puedan estar concentradas lo más que se pueda. Pero eso sí, primero tiene que salir a la luz, tiene que haber denuncias y obviamente las jugadoras tienen que estar bien físicamente y mentalmente. Y es necesario que no se queden calladas. Han decidido no entrenar, de hecho, por la situación que se generó. Se había dado una confusión de que estaban en protesta por el despido de Maribel, pero al parecer es todo lo contrario. Ya se sabrá y tendrán que hablar para que esto les pueda ayudar a que jueguen mejor el mundial y no tengan que llegar con esa carga de lo sucedido. Pero bueno, ahí les dejo la información. Vamos a confirmarlo en la tarde. Saludos, compas.